Sueño, sueño divino Aurelio Pedraza y su acordeón sabanero Y viene ya Es lo que tiene en tus ojitos Es lo que tiene en tus ojitos Es lo que tiene en tu mirar Es lo que tiene en tus ojitos Es lo que tiene en tus ojitos Es lo que tiene en tu mirar Que cuando me miras bonito Cuando me miras bonito Me hacen las piernas temblar Que cuando me miran bonito Cuando me miran bonito Me hacen las piernas temblar Ay, ay, ay Para todas Mis muñecas Con sabor Es lo que tiene tu sonrisa Es lo que tiene tu sonrisa Cuando te miro caminar Es lo que tiene tu sonrisa Es lo que tiene tu sonrisa Cuando te miro caminar Mi sueño se va acercando, mi sueño se va acercando, que pienso no despertar Mi sueño se va acercando, mi sueño se va acercando, que pienso no despertar Cumbia Es lo que tiene tu sonrisa, es lo que tiene tu sonrisa, cuando te miro caminar Es lo que tiene tu sonrisa, es lo que tiene tu sonrisa, cuando te miro caminar Mi sueño se va acercando, mi sueño se va acercando, que pienso no despertar Mi sueño se va acercando, mi sueño se va acercando, que pienso no despertar Sueño divino Sueño de amor Se va Sueño de amor 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 Gracias.